Hola señoras y señores, bienvenidos nuevamente. Hoy tengo para ustedes Saint Seiya, el mejor conocido como caballero de su viejo. Este juego salió hace poco, lo compré más que todo por nostalgia, pese a no ser el seguidor número uno de Saint Seiya. Pero bueno, me quedaré callado para que puedan disfrutar del opening. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, ¿en qué nos quedamos? Así les comentaba que este juego lo adquirí, pese a ser no ser un gran fan de Saint Seiya. Sin embargo, lo hice para recordar buenos tiempos. Porque imagino que no ser el único que en su niño es vio los grandes caballeros del Zodiac. Sí, creo que ahora datos, por supuesto. Y lo mejor de este juego es que, hasta donde leí, parece que incluye gran parte de lo que se ve en la serie animada. Las doce casas del Zodiac, la saga de Poseidón, la de Hades. No sé si esté la saga de Midgard, ya nos daríamos cuenta más tarde. Así que sin más señores, empecemos. Caballeros del Zodiac. Capítulo del Centro de Aries. Ahí está el mapa de las doce casas. Para todo esto, señores, ¿cuál es su caballero dorado favorito? ¿Cuál es su signo del Zodiac también? Sería curioso saber eso, Lattis. Yo, por cierto, soy Capricornio. Uno de los mejores caballeros dorados, por cierto. Arruda,神話の時代. 神々は地上を巡って,幾度も戦いを繰り広げていたという. 数百年に一度,地上の平和を守るために現れる戦いの女神,アテナ. 神話の時代より彼女に付き添い,地上を脅かす存在と戦い続けた少年たち. 彼らは希望の当主,聖人と呼ばれた. そして,現代,来るべき聖戦のために,アテナの化身が降臨する. Monarca, patriarca. 赤子のアテナは、サンクチュアリを統治する教皇アーレスに命を狙われるが、 サジタリアスのゴールドセインとアイオロスによって、辛くも救い出される. アイオロスは、赤子のアテナを連れてサンクチュアリ脱出を試みるが、 教皇の策略によって、反逆者の汚名を着せられてしまう. サンクチュアリを脱出し、アイオロスの攻撃を受けた後に、 グラード財団総理、キドミツマサにすべてを託して、息を引き取るのだった。 ご存知のために、外国は、韓国の場所に分かれている。 そして、13年の時が流れ、アテナのけしゅんは、インズマサに育てられ、キドサウリとして成長する。 Los años, los hombres se han convertido en la vida de los niños, se han convertido en la vida de los niños. Los niños se han convertido en el lugar del maestro. Los niños son los blancos y los silver saints. Los niños se han convertido en la vida de la tierra. Si, lo que ya todos sabemos, la flecha de Orsaori, tiene que recorrer a los casos de Zodiaco. Ahora sí, por fin veremos algo de acción, espero. Bueno, supongo que en esta casa no pelearemos, habrá más escenas, imagino. O será alguna especie de tutorial, de entrenamiento. Si, lo que pasa es que no se puede hacer, no se puede hacer nada. Si, lo que pasa es que no se puede hacer nada. Sí, le repara la forma de... Sí, como supuse solamente son escenas, no mostraron nada interesado. Oh, ahora viene el tutorial. Pues no. Séptimo sentido, eh. Ok. Con eso ya terminamos la casa de Aries. Bastante meh, para ser honestos. Ahora sí, estamos en la casa de Tauros, con Andevarán. Esperemos encontrar algo de acción esta vez. La traducción es un poco rara, ¿no? Eh, algo es algo. Mejor que nada. Sí, ahora sí. Por fin una plea. Ejecuta un despertar, séptimo sentido. What? Eh, definitivamente esta traducción está rarísima. Pero bueno. Son muy literales. Y a pelear. ¡Oh! ¡Oh! Pega bastante fuerte. No tengo idea de lo que acabo de hacer, estoy presionando a un tono, es como loco. No tengo idea de cómo despertar el séptimo sentido, no sé si se va presionando alguna secuencia de botones o qué, o si de pronto, no sé, sigamos a ver qué pasa. ¡Vaya! Pues, solo le falta un golpe. Vale. Ah, si son los rounds. Vale, esto es para cargar el cosmos, me acuerdo. Bueno, no sé, la verdad, qué hace eso. Me habría gustado, qué decir, un nivel floreal en los casos. Mucho tipo de juegos, sí vale la pena que sacan. Así descubren bien la verdad que sacan el juego. Wow, lo esquivó. Y no me quito ni un golpe. Vaya. Supongo que no cumplí el desafío. No tengo ni idea de cómo se tenía que cumplir. Y gané un trofeo. Así es como se siente el cosmos. ¿Cómo es, Ardabarán? ¡Hele, ardebáran! ¡Iguen de tu mano! ¡Tedete el oro de la cadena del oro de la cadena del oro de la cadena del oro! ¡No, soy bien! ¡Este red! ¡Tendete mi oro de la cadena del oro de la cadena del oro de la cadena del oro! ¡Hm! Si pudiste hacer eso tan increíble, ¡Tenemos que décer la cadena de la cadena del oro de la cadena del oro de la cadena del oro de la cadena del oro! Otro round o más escenas y veo que tiene una bonificación de ataque Tauro miremos un segundo el menú a ver si de pronto nos explican cómo despertar el séptimo sentido carga de Cosmos L2 ataque Big Bang despertar séptimo sentido R3 ok 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 joder ese golpe vaya vaya me puso el hombre en modo serio debía haber esquivado eso tengo la la barra llena debería poder despertar el séptimo sentido ahí está y ahí lo tenemos y ahí está y 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 Una cosa así por detrás Vale, ya veo cómo hacer eso Si le falta para hacer el combate más dinámico Y si me quedan un poco lento No me fallo Me quiero Pegasus Ahora sí De eso se trata señores Y ahora sí complete el desafío Ya puedes comprar el Orbe Despertar de Colmos No tengo ni idea qué son estas cosas Supongo que serán bonus Cosas extras Como no sé Arte especial Cosas que se desbloquean Al avanzar en el juego Y otro trofeo Y fuera cuerno ¿Qué? 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 Saben Me siento un tanto decepcionado Esperaba que las escenas de historia No sé Fueran por lo menos hechas Con el motor gráfico del juego En vez de solamente retratos Habría sido mucho más emocionante Pero bueno Ya que se le va a hacer Sigamos Seguimos al templo de Géminis Seguimos al templo de Géminis Seguimos al templo de Géminis No sé No sé No sé si me falla la memoria Ejecuta Ejecuta guardia Contra ataques adversarios A menos 10 veces Ok Debemos protegernos de ataques Primero miremos Busca el botón para bloquear Cualquier puerta Normal Pensamiento No bloqueable ¿Eh? Vamos a tomar Bombos No Correr, saltar Pues ahorrar guardia Dele uno Ok ¿A uno? ¿Qué etwas? ¿ Americano? ¿ controlada? Ya, avecrais dragon Р Triste el dén sourcesquiviles que le rassorta Videos de tangents ¿Qué es? ¿Ves? ¡Au! Me lo comí entero Si atacara de pronto podríamos Seres El reto sin tantos problemas Pero le encanta esquivar Deberíamos estar cerca ya, ¿no? Ah, igualmente tenemos varios rounds Para hacerlo, ¿no? ¡Au! Super rudo ¡Daiamondo! ¡Dato! 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 Bien bien. Rango C. Qué bajo. Y... Desafío completo. Puedes ver la carta. Carta. Sí, tal como pensé, son artes desbloqueables, bonos especiales. Más tarde los veremos. Ya veo. Y ahora es cuando Chion pelea contra él. Más tarde los veremos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué maldito! ¡Suscríbete al canal! 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 Rango D Soy terrible para estos juegos Ay hombre ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! No es un gemini que se ha destruido ¡Dónde está! ¡Dónde está el hombre que está en el lado de la unidad! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! simplemente una ilusión del patriarca si es cuando cae en la casa de acuario si no estoy mal oh, tengo otras opciones templo libra con yoga templo helado con sella y máscara de la muerte con chiryu vamos a hacer la chiryu de la muerte con chiryu de la muerte con chiryu de la muerte con chiryu se la muerte con chiryu ¡Suscríbete! 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 Remata con un movimiento especial ¡Bien, bien! ¡Desafío aceptado! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! Este es Chiris, siempre tan honorable. Vamos a un reencuentro, supongo, ¿no? Sí, ambos desnudos. A mí me sube el Cosmo en un 30%, pero no sé qué es PS. Supongo que es la vida. Y a él le dan un 10% más de ataque. Lo que veo es que mi Cosmo sube mucho más fácil. Sí, qué lento ese maldito. Gracias, Dios. Cuidado. Si que le gusta cubrirse esta desgracia, ¿no? Si que le gusta cubrirse esta desgracia, ¿no? Si que le gusta cubrirse esta desgracia, ¿no? No estoy cansado de que se defienda tanto, vamos a ver si hay alguna forma de destruir la guardia con algún ataque, lanzamiento L1, cuadrado y triángulo, perfecto, eso es lo que necesitamos. Así se dejará de cubrir tanto el desgraciado. Eh, ¿como era? Olvide el comando ya. Eh, L1, vale. Eh, L1, vale. Venga, no hay que meter el nombre de Gold Cross. Vamos a ver qué rango. Ah, no está mal. Realmente estoy cogiendo un poco el ritmo al juego. El orden de entrenamiento riguroso. Título de experto. Bueno, señores, creo que es prudente dejarlo por hoy acá. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, antes de terminar, miremos esta escena. Fue una cosa. ¿Así que si es? ¿Va? ¿Es que? Si es. ¿Cómo se ha vuelto? ¿Es que? ¡Eso es... Está en el momento en contra de todos los rastros. Mi esposo. ¿Eso es? ¿Eso es? Me ha destruido el desmasque. ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es el niño? ¡Eso es el niño. ¡Eso es... ¡Eso es el niño! ¿Eso es? ¿Está bien? ¡Bien! ¡Roshi! ¿Oh? ¿Siryu? ¿Tienes que...? ¡Miu! ¡Syriu! 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 ¡Bien! ¡Estoy con la guerra con Death Mask! ¡Syriu! ¡Gracias! ¡Syriu! ¡Vamos! ¡Syriu! ¡Syriu! ¡Sí! ¡Aventuras de Seiya y sus buenos amigos! ¡Hasta pronto!